La delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao, presentaba en la mañana de hoy en la plaza del Teniente Arce, junto al alcalde de la ciudad, la campaña de formación e información Cuidabus para el cuidado en el entorno familiar de personas en situación de dependencia. Esta campaña, enmarcada en el plan de formación de la ley de dependencia, dispone de una unidad móvil que consta de una zona teórica y otra práctica. Como bien habéis podido observar con vuestras cámaras en el interior, es para presentaros este Cuidabus, para el cuidado del entorno familiar y sobre todo de las personas con dependencia. Yo creo que además podemos aprender mucho de realizar una simple visita al mismo y sobre todo de los cursos formativos que en él los profesionales están impartiendo, porque realmente nos hace concienciarnos no solo a todos aquellos que pudiéramos tener esta problemática en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, sino igualmente a las propias personas que tengan esta dependencia para poder colaborar aún más en el día a día. El Cuidabus es un recurso más de la ley de dependencia que va a recorrer 21 pueblos de la provincia de Málaga y que lo que pretende es acercar a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo mujeres, que son el mayor número de cuidadoras, el saber también aprender a cuidarse. O sea, es como cuidar a las cuidadoras. Este es un recurso en el que las personas que están cuidando, no solamente a personas mayores, porque la ley de dependencia ya sabéis que abarca también a muchas personas jóvenes con discapacidades, intentar dar una parte teórica. El autobús tiene dos zonas, la zona teórica y la zona práctica. En la zona teórica la gente nos explica un poco qué trabajo realiza, se les ayuda a través de un manual que os van a dar ahora desde el Cuidabus. Cómo hay que cuidarse para cuidar. Creo que es muy importante cuando una persona está 24 horas al día cuidando a alguien, tiene también que autocuidarse, porque si no al final termina peor que la persona que cuida. Y este es el sentido que tiene este recurso de la Junta de Andalucía, que va a recorrer toda Andalucía y que en Málaga van a ser 21 pueblos. Hoy estamos en Ronda y no es casualidad. Ronda es uno de los pueblos de la provincia en el que hay muchas cuidadoras. Entonces la idea es que durante todo el día, mañana y tarde, y como tienen dos zonas el autobús, puedan pasar todas las cuidadoras y cuidadores que quieran por este recurso. Ronda lleva ahora mismo 1.400 personas que han pedido la ley de dependencia. De esas 1.400, 1.350 ya tienen una resolución de la Junta diciéndole el grado que tienen de dependencia. Tenemos ahora mismo 820 personas, que son las que necesitan el recurso porque son grandes dependientes o dependientes severos, que es el momento que estamos trabajando. Y 746 ya tienen un recurso de la ley de dependencia. Recurso residencial, unidades de día, teleasistencia, ayuda a domicilio o cuidados en el entorno familiar, que es el proyecto que presentamos hoy. Gracias. 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 Gracias.